También. Mano, ¿con cuánta gente habla de Brahms? A la Mari, en general. Si de ti te has personado, nada, ¿eh? También. Mano, ¿con cuánta gente habla de Brahms? A la Mari, en general. Si de ti te has personado, nada, ¿eh? También. Mano, ¿con cuánta gente habla de Brahms? A la Mari, en general. Si de ti te has personado, nada, ¿eh? También. Mano, ¿con cuánta gente habla de Brahms? A la Mari, en general. Si de ti te has personado, nada, ¿eh? Gracias.